Es una opinión muy positiva, ya venimos trabajando en reuniones preparatorias con el rector, con la universidad, con el Consejo Económico y Social, con la mayoría de los actores, que en Río Cuarto, por suerte, es una realidad y creo que en esto tiene, como recién lo expresaba en la reunión, ventajas comparativas en relación a otros ciudades, en función de que ya es una política de Estado hace mucho tiempo, la articulación de políticas públicas a través de actores que tienen pensamientos diversos, pero que quieren lo mismo, que es lo mejor para la ciudad, y en este caso puntual, en función de una necesidad y una realidad que trae aparejada una crisis con consecuencias muy graves para sectores postergados de nuestro país. La verdad que estamos acompañando con las distintas áreas del municipio y accionando, pero sobre todo tratando de hacer más eficientes los recursos que en los distintos niveles del Estado, incluso en organizaciones, se pueda llegar al mayor alcance de vecinos posible. ¿Esta mesa es un complemento del programa Argentina contra el Hambre o es un trabajo territorial más importante para acercar la ayuda a los sectores más necesitados? Yo creo que es una base preparatoria para la implementación del programa nacional, es estar ya trabajando cuando se pongan en marcha los distintos programas, las distintas herramientas sobre la base de una realidad local o regional que ya está funcionando y que tiene acciones concretas. Creo que se trata de eso, de complementar acciones en función de las realidades locales que tienen sus características. Río Cuarto tiene en esto, vuelvo a decir, una política de Estado de hace mucho tiempo con el Consejo Económico y Social, que prácticamente integra la mayoría de las organizaciones, pero por supuesto, como había algunas otras que no conforman la representación del Consejo Económico y Social, creo que esa amplitud nos da mayor base de acción. ¿Cómo está finalizando el año el municipio, más allá de lo social, desde lo económico, desde diversas políticas deportivas, culturales, etcétera? Bueno, estamos haciendo un balance dentro del contexto difícil que estamos viviendo, positivo respecto a la concreción de muchos programas que habíamos comprometido desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, educativo, desde el punto de vista también que tiene que ver con la obra pública, con los servicios, sabemos que tenemos mucho para realizar, pero también hemos podido avanzar y profundizar programas de salud 24 horas, programas relacionados con la descentralización, nuestro centro de gestión municipal en Manda Norte es un ejemplo de ello, los programas vinculados a la obra pública que mejoran la calidad de los vecinos en cada uno de los barrios a través de un programa transversal como el presupuesto participativo que tuvo este año también una participación récord respecto a lo que significa ir a votar todos los años un programa, un proyecto, votar, elegido por los propios vecinos, no hace más que profundizar que este es el camino que hemos decidido, una gestión cercana a la gente, pero también que hace protagonista a los distintos vecinos en cada uno de los barrios con una política de descentralización.